buenos días amigos de sin experiencia previa hoy les voy a enseñar cómo chequear su refrigerador para ver cuál es la posible falla que tenga en caso de como como a mí el día de hoy no esté refrigerando y no esté congelando hoy resulta que pues me di cuenta que no estaba funcionando no tiene no está frío completamente prácticamente está muy baja temperatura entonces quería explicarle que son las semanas hace unos días atrás perdón el refrigerador estaba el congelador perdón estaba escarchando ok y así que lo limpie completamente y parece que todo funcionó bien pero resulta pues que hoy amaneció de esta manera y entonces según traté de buscar unos vídeos que me pudieran ver la falla que tenía mi refrigerador y pues vi algunas posibles fallas yo no soy técnico pero no tengo experiencia nada de esto y este canal es sin experiencia previa entonces yo lo único que voy a seguir las instrucciones que la persona dijo dijo que por las probables dos problemas que podía tener su refrigerador en caso de que no esté refrigerando correctamente es que una es que las 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 los sellos de las puertas es no estén buenos y y por eso se fuga y empieza a no refrigerar entonces en el caso del mío los míos están en buenas condiciones ok y el otro problema en lo que viene siendo adentro del refrigerador es el sensor que el sensor que cuando está escarchando su refrigerador lo que hace es a calentar estas estos filamentos que están aquí para que pueda mantener no escarchar y no llenarse de hielo verdad entonces como en el caso mío se estaba escarchando hace unos días atrás y luego ahorita no está enfriando entonces yo pienso que es el sensor de mi refrigerador que es muy sencillo de cambiar pero por el momento yo lo único que les voy a explicar es la otra parte que él dijo en caso que no fuera el sensor entonces tendríamos que ir en la parte de atrás y checar también el panel que tiene el refrigerador que es lo que voy a hacer en este momento pues miren aquí ahora sí estamos en la parte de atrás del refrigerador y aquí tiene unos como tornillos en forma cuadrada y pueden usar un desarmador de esta forma y nada más simplemente le van a girar y ya está listo entonces aquí vamos a ver según el señor este dice que teníamos que tocar está calientito entonces quiere decir dice si esto está calientito el problema no son nuestras pipas que es lo que hace que caliente y luego se enfría el gas de este lado tenemos un panel y ese panel dijo el que podía los posibles fallas en la parte de atrás del refrigerador podía ser el panel el líquido que no enfría perdón que no calienta en esta parte o también aquí tiene un sensor de gas que en caso de que se los tienen en modo gas tenían que acechar si tenía una flama en esta parte de aquí en este caso lo voy a chequear como en gas aparate como yo no lo tengo en opción gas como les digo tiene que haber una flama yo no le tengo puesto para que funcione la otra parte del gas entonces en esta parte pues lo voy a dejar se siente caliente esta parte se siente caliente y el dijo que probablemente la lo que viene siendo esta parte de aquí era muy raro que vaya a estar no funcionando esta este sistema porque es un sistema bastante fácil o es el panel o es el lo que enfría el refrigerador o eso viene siendo la flama eso pues ya personas que tengan un poquito más de experiencia con eso ahora lo van a poder ver pero en mi caso pienso que es el termostato como lo dijo por las por lo que él venía diciendo cuáles eran los problemas o los síntomas pues como les venía diciendo amigos así que probablemente sea o el panel o estos tubitos que son los que ocasionan que enfríen el refrigerador o esta parte donde está lo que viene siendo cuando usted lo tiene puesto ya en automático o gas y ahí debe haber una flama si no está prendida esa flama podría ser en esta parte de lo que viene siendo el refrigerador el problema así que yo pienso que el mío es el termostato pues ahorita les voy a enseñar cómo zafar el sensor ok aquí arriba tiene dos enchufes uno es más corto el otro es más largo entonces lo voy a quitar el más corto el más largo y ahora voy a hacer enchufar este que si ustedes ven tiene una pestañita aquí a ver si lo alcanzan a ver una pestañita que y entonces zafamos este de este lado voy a hacer un plazo sobre el queso que es nuestra ayudante estrella y lo zafamos así de sencillo esa es la pestañita que hace que se levante entonces ya simplemente cuando regresen a ponerlo de vuelta ya no simplemente lo vuelven a regresar de la misma manera entonces ya quitando esta parte aquí tenemos el el sensor vamos a ver ay Dios mío lo quiere quitar porque está bien oxidado la verdad que está bien oxidado déjenme nada más asentar la cámara y voy a zafar esto que es simplemente entra y sale de esta manera no más que como está muy oxidado pues ya no se puede mirar ahorita lo voy a zafar acabo de quitar el sensor pero en realidad no pude sacar este esta pieza que se supone que debe entrar así y luego lo sacamos y así pero está bastante oxidado entonces lo quiero que vean como es el sensor esta parte plana es la que va pegada al a este a este pieza de metal de metal de aluminio entonces de aquí es como lo saqué ok que se lo voy a mostrar otra vez lo saqué hacia arriba es conviene siendo como un anillo para que lo pueda sujetar y pegar y ese viene siendo el sensor entonces ahorita lo que voy a hacer nada más quería mostrarle como quitarlos voy a ordenar mi pieza y este y ya cuando lo vaya a instalar se los voy a mostrar de vuelta pues por el día de hoy eso es todo les agradezco que hayan visto este video y espero que sea de ayuda para ustedes hasta la próxima en sin experiencia previa